Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV, periodismo crítico. Caracterizado por estar constantemente bloqueando a los comerciantes y además agrediéndolos. Así comenzamos esta edición de martes 24 de enero. Comerciante Toluca es lesionado de gravedad por verificadores del ayuntamiento. A consecuencia de agresiones marchan comerciantes reprimidos por gobierno municipal en Toluca que encabeza Fernando Zamora. Además, el movimiento antorchista gestiona techumbre para el municipio de Tenancingo en el Estado de México. Por su parte, el presidente municipal, Roberto Sánchez Pompa, reconoce el trabajo de esta organización social. El Centro de Rehabilitación e Integración Social de Chimalhuacán apoya a personas que padecen parálisis facial. Y habitantes de la colonia héroes antorchistas de Chimalhuacán en San Luis Potosí denuncian carencia de agua potable. Esto y más en su informativo Antorcha TV. Ven a revivir la cultura mexicana del sábado 28 de enero al domingo 5 de febrero. Con más de 17.000 artistas pertenecientes a disciplinas como la música, poesía, danza folclórica, bailes tradicionales y oratoria. El movimiento antorchista te invita a asistir a la decimonovena espartaqueada cultural nacional en Tecomatlán, Puebla. Asiste con toda tu familia y disfruta de las mejores presentaciones culturales. Y como veía al principio de esta emisión, un comerciante fue lesionado de gravedad por verificadores del Ayuntamiento de Toluca. Vamos a ver los detalles en la siguiente nota. En pleno centro histórico, comerciantes antorchistas fueron agredidos por verificadores del gobierno de Toluca. Y es que al señor Oscar Iván Cepeda Magdaleno, su esposa y suegro fueron brutalmente agredidos por estos servidores, ya que argumentaban no está permitido el ambulantaje para el antorchismo. Los afectados dicen que las otras organizaciones trabajan sin ninguna restricción. Verónica Hernández Garduño fue golpeada en el suceso. Además de ser esposa del agredido, describió cómo fue el altercado que sostuvieron con verificadores del Ayuntamiento de Toluca. Y llegaron los de verificación y empezaron a decirle que se tenía que quitar, que se tenía que mover, que porque no había ninguna tolerancia. Bueno, empezaron a llegar hartos policías, hartos verificadores. Uno de ellos, como yo estaba al lado del carro, uno de ellos me da un codazo en el escopo. Cuando a mí me dan el codazo, pues mi esposo va llegando y se da cuenta. Y lo único que hizo fue tratar de decirles que no me pegaran a mí. Y cuando les dice eso, luego, luego le dan el jalón al carro, le dan el jalón al carro, lo iban a voltear y a mi papá lo aventaron a la patrulla, le empezaron a pegar. Mi esposo, pues se aferró al carro, se aferró al carro y como el carro es filoso, pues él puso las manos encima y para que lo soltara, le empezaron a pegar en las manos. Entonces, pues él por aferrarse y no soltar el carro, le empezaron a pegar en el cuerpo y le rompieron, le dieron un golpe en la cara, le abrieron la ceja. La señora Garduño Hernández le aseguró el médico que atendió a su pareja que solo recuperará el 60% de movilidad de los dedos. Y en un mes vamos a ver si sí recupera la movilidad. De antemano me aseguraron que solamente el 60% iba a recuperar porque de los jaloneos, la manera como se cortó el ligamento, de los jaloneos se le retiró el ligamento hasta la altura de la muñeca. La esposa de Óscar Iván Cepeda pide al gobierno municipal que los dejen trabajar en paz, ya que es el único sustento para sus familias. Pero pues sí que ya dejen de estarnos molestando, que dejen de estarnos agrediendo porque en primera le llegaron a un señor que ya va a cumplir 60 años. Es hipertenso, es diabético y al escucharlo gritar ni siquiera se apiadaron de él, ni siquiera se apiadaron de él cuando lo escucharon gritar. Y pues obviamente es su único sustento, independientemente de que tenga familia o no tenga familia, él ya perdió a su esposa, él no tiene nada, él no se dedica a otra cosa más que a vender. Y ante los constantes acosos, bloqueos y además las golpizas que han sido objeto comerciantes de Toluca, ayer marcharon por las principales calles de esta ciudad. Ante agresiones del gobierno municipal en días pasados, comerciantes adheridos al movimiento antorchista de Toluca marcharon por las principales calles de la ciudad, para exigir al Edil Fernando Zamora Morales alto a las represiones que sufren los ambulantes. Desde hace más de un año, Fernando Zamora Morales ha golpeado y agredido a los integrantes del movimiento antorchista. Florentino Narciso Gregorio, dirigente del antorchismo de la zona, comentó que se manifiestan en contra de Zamora Morales por amedrentar a los dedicados al comercio ambulante. Asimismo, exigen la destitución de verificadores responsables de los fuertes ataques a los agredidos. En donde tenemos un derecho a la manifestación pública en contra de Fernando Zamora, represor de aquí del municipio de Toluca. Por eso estamos manifestándonos y también queremos que sus verificadores, queremos la destitución de los verificadores de desarrollo económico por las agresiones de nuestros compañeros. La dirigente de los comerciantes declaró que al señor que atacaron los verificadores había comprado el carrito con el ayuntamiento en 22 mil pesos y al querer jalar el carrito le cortaron los ligamentos de la mano. La compañera dueña del carro se resistieron pues, se hicieron jalar el carrito y como es de acero y aluminio filoso le cortaron los ligamentos de la mano. El compañero empezó a desangrar, cuando yo llegué el compañero estaba desangrando y me lo tuve que llevar al médico. El médico me dijo que tenía los ligamentos rotos y que posiblemente no volviera a quedar igual, pero que se necesitaba una operación para que no perdiera los dedos. Los manifestantes exigen al alcalde un espacio donde puedan trabajar tranquilamente y legalmente, pero el ayuntamiento se los ha negado rotundamente. Los comerciantes ambulantes adheridos a la antorcha campesina estamos de acuerdo con una reubicación. Queremos la plaza comercial que nos ha prometido durante muchos años Fernando Zamora Morales. Además de los comerciantes, en la movilización también se dieron cita a universitarios de la capital mexiquense para exigir subsidio para la casa del estudiante, ya que el edil se las ha negado desde su primer día de administración. Esperamos es en las agresiones contra los comerciantes allá de Toluca. Pasando a otros temas, se inauguró una techumbre en el municipio de Tenancingo, y ahí estuvo el presidente municipal, Roberto Sánchez, quien reconoció el trabajo del movimiento antorchista. Tenancingo progresa con el movimiento antorchista. En la comunidad de Tepoxtepec se entregó de manera oficial la techumbre de la Escuela Primaria Federalizada Niños Héroes, que por años había sido gestionada, pero los gobiernos anteriores nunca atendieron. Es una gestión que por años habían hecho los delegados municipales, junto con la dirección de la escuela y la sociedad de padres de familia. No se había dado resultado hasta que la organización del movimiento antorchista nacional metió las manos. Las constantes visitas a la presidencia municipal por parte de los pobladores adheridos a la organización social han rendido frutos, mencionó el líder antorchista de la zona, Saúl Alba Sánchez. Ya en pláticas con el presidente y a través de negociaciones, ingresamos nosotros esta obra en nuestro pliego petitorio, y en pláticas con el presidente municipal se acuerda que habría de ejecutarse esta obra, misma que hoy estamos inaugurando. Con el apoyo del presidente municipal, Roberto Sánchez Pompa, se han logrado avances muy significativos, y el EDIM reconoció de manera pública las labores de la organización social. También recalcó que con un trabajo en equipo seguirán llevando progreso y bienestar al municipio. A quien representa a Torcha Campesina, muchísimas gracias, algo también por la presencia, también gracias por el apoyo y la gestión que se hizo de manera conjunta, pero te agradecemos y agradecemos a la organización ahí también estar presente en la participación y en la gestión de esta obra. Y ahora pasámonos al municipio de Chimalhuacán, porque allá el Centro de Rehabilitación e Integración Social apoya a personas que padecen de parálisis facial. Aunque tradicionalmente se dice que la parálisis facial se produce por un coraje, cambio de temperatura o alimento específico, las causas reales aún se desconocen. Al año se diagnostican a nivel nacional más de 20.000 casos, de los cuales un 20% tiene secuelas permanentes, principalmente por la falta de atención o tratamiento adecuado. Chimalhuacán cuenta con el Centro de Rehabilitación e Integración Social CRIS, en donde los pacientes reciben terapia física a tan solo 20 pesos. Los pacientes con parálisis facial ven afectada también su autoestima, por lo que además en el CRIS reciben tratamiento psicológico, el cual está al alcance de las personas de bajos recursos económicos. Y es que en la última década, en Chimalhuacán se ha dado un importante impulso al área de la salud, lo que ha permitido mejorar la calidad de vida de su población. Esta enfermedad es más recurrente entre los 15 y 50 años de edad, y el CRIS es de los pocos lugares en donde se ofrece un servicio con estas características en toda la zona conurbada del Valle de México. Y ahora pasémonos hasta el norte de la República, porque en la colonia Héroes Santorchistas de San Luis Potosí, denuncian que el gobierno municipal no les ha llevado el agua potable, ni siquiera quieren entrar las pipas. Vamos a ver los detalles en la siguiente nota. Habitantes de la colonia Héroes Santorchistas de Chimalhuacán, denuncian cerrazón de interapas ante escasez de agua potable. El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Más o menos Héroes Santorchistas hacen como unos 15 o 16 años, que todo esto está en las mismas condiciones. Hemos tocado varias dependencias, pero aún ni con eso nos voltean a ver, nos tienen completamente olvidados. En algunas partes nos han dado nada más esperanzas, como quien dice, nos han dado un mejoralito, pero de ahí en fuera no hemos tenido nada de respuesta. Nosotros que estamos en los tejabanes de allá arriba, las pipas no quieren subir para allá arriba, entonces nosotros el agua la tenemos que comprar y también nos sale más caro, porque las que suben para allá nos cobran más, no quieren, así que nos sale más caro el agua. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas. El agua necesaria, tanto para el uso personal y doméstico, debe ser saludable, es decir, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana. Hemos ido a varias comisiones, nos ha atendido el director, pero realmente nos ha dado largas, nos dice que está dispuesto a apoyar. Se había creado un acuerdo que nos iban a entregar algunas nueve pipas para poderlas distribuir en estas colonias desde el pasado septiembre del año pasado y hasta ahorita pues primero hicieron un lleno total de la colonia y de allí fueron dos y ahora sí que desde diciembre no ha habido ninguna pipa de interapas que haya entrado para acá. Tuvimos la última reunión que salimos a hacerles saber a las autoridades que la gente necesitaba el agua, que no tenían nada de agua ni la primaria ni el preescolar, porque también son los que también sufren esta necesidad. Ya ve los pretextos, no faltan, dicen que se descomponen los pozos, que no hay camiones para venir a dejárnosla y hasta ahorita ya hace como unos dos meses que nada, absolutamente nada. Entonces estamos en espera a ver si es posible que se compadecen de nosotros. Cada ciudadano debe ir ante la autoridad para que cumpla con su responsabilidad, pero si va uno, pues tan solamente con la presencia de uno se disgustan, se necesitará suplicarles, a pedirles que nos hagan favor o que cualquiera de ellos se dé una vuelquecita por acá y vean las circunstancias en las cuales nos encontramos. Ahorita desde hace ya le digo como 15, 16 años. Y es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más de su informativo Antorcha TV. Los invito a que visiten nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx Que nos sigan en nuestras diversas redes sociales, en Twitter encuéntrenos como arroba antorcha tv y en Facebook síganos como Antorcha Televisión. Por el gusto de esta atención, a nombre de todos los que realizamos este informativo, yo les deseo que tenga un feliz día. ¡Gracias!